Anoche Anoche estuve tomando en casa de mi vecino No sé ni cuánto tomamos, solo sé que amanecimos Tomando mucha cerveza y también tomando vino El vecino se durmió, cansado de estar tomando Lo había vencido el alcohol, lo había vencido el cansancio Y como él quedó en el piso, yo traté de acomodarlo Cuando me iba a retirar, se complicaron las cosas Pues me salió su mujer, que parecía una diosa Con su batita ajustada, transparente y muy hermosa Me dijo, oiga no se vaya, que desea brindar conmigo Que al fin que el día se durmió, y yo anoche tuve frío Temé un poco de calor, que ya se quedó perdido Yo no iba a decir que no, a esa mujer hermosa De allí se unieron dos cuerpos, de allí se cayó la ropa Y todo quedó en silencio, y aquella noche de copas El vecino se durmió, cansado de estar tomando Lo había vencido el alcohol, lo había vencido el cansancio Y perdió hasta su mujer, el tanto venía cuidando